Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a lo que va a ser el último vídeo del año, este vídeo va a ser a modo de despedida de este 2019. Vamos a hablar de unas cuantas cosas, lo primero que voy a hablar va a ser del contenido del canal, del blazing, de los futuros juegos del canal, ya sabéis del tribes, de futuros juegos que puedan ir saliendo, etc. Y bueno, al final hablaré un poquito de mi estado personal que es algo que me lleváis pidiendo, me lleváis preguntando mucho por los directos últimamente que sabéis que estoy un poco más decaído. Así que, insisto, al principio hablaré del canal de Youtube, hablaré del blazing y demás, que sé lo que es, lo que le interesa a la mayoría de las personas. Y por último hablaré un poquito de mi situación personal, que es lo que entiendo que no le interese ni a mi madre. Pero bueno, de verdad, agradezco mucho que queráis ver este vídeo y antes de nada me gustaría desearos una gran entrada de año por si decidís cansaros a mitad de vídeo. Porque obviamente al final del vídeo pues me despediré porque después de este vídeo se acaba 2019 y empieza 2020 a ver si este año es algo mejor. Pero bueno, como os mencionaba, no voy a tener música ni nada de fondo seguramente, quizá añada algo en edición. También mencionar que estoy utilizando el micro de estos cascos que me han llegado nuevos, que se me han roto los míos. Así que me he tenido que comprar cascos y estoy probando el micro este. Seguramente siga utilizando este de forma habitual, pero quería probar este micro así que lo utilizaremos para este vídeo. Así que nada, vamos a empezar a hablar del tema YouTube, del tema contenido, de qué estoy subiendo, de cómo me siento últimamente, de qué estoy subiendo, de si estoy contento con lo que estoy consiguiendo y demás. Y hablemos principalmente de YouTube en general, suscriptores. Estamos a punto de llegar a 14.000 suscriptores. Es algo que lo he dicho muchas veces, algo en lo que no me fijo. Para nada. Os prometo que no sé con cuántos suscriptores empecé el año, no sé si hay alguna forma de saberlo. Pero a pesar de eso y a pesar de que compañeros míos, Gary, todo de Simmons, que es increíble el crecimiento que ha tenido por un curro increíble. Ya lo he dicho muchísimas veces, de Simmons es un currante increíble. Gary igual. Es algo que han tenido un crecimiento increíble. Y es algo que envidio, no lo puedo evitar. Porque creo que cualquier persona que está creando contenido en internet se alegra cuando ve que su contenido está llegando a más gente. A pesar de que luego esa gente desaparezca o esa gente sea volátil o esa gente deje de interesarle. Porque creo que es de alegrarse. Si ves que tu contenido está creciendo en internet, pues es razón de que estás haciendo algo bien. Y eso pues obviamente te llena por dentro. Y es algo que, insisto, en lo que no me suelo fijar, pero son casi 14.000 personas. Casi 14.000 personas. Sí que es cierto que los vídeos de forma regular los ven 2.500 de media, 2.000, 2.500 de media. En el peor de los casos, 1.000. En el mejor de los casos, 3.500, 4.000. A que no suele llegar. Pero, incluso en el peor de los casos, es algo en lo que se te va yendo de la cabeza realmente. Conforme vas subiendo en números, es como, wow, tengo pocas visitas, 1.000 visitas, no sé, tengo 14.000 suscriptores, 1.000 visitas. Es mucha gente, es mucha gente y a esa gente le tengo que agradecer que esté constantemente viendo los vídeos. Sobre todo a esa gente que ve esos vídeos de 1.000 visitas. Esa es la gente que haga lo que haga, ve el contenido que suba al canal. Y esa es la gente que se lo tengo que agradecer. Obviamente, hay contenido de más interés, vídeos de 2.000, de 3.000, los vídeos que interesan más. Por eso, esos vídeos tienen más visitas. A los que, obviamente, los ven también se lo tengo que agradecer. Pero, de verdad, esto es algo que también lo he dicho mucho con el contenido que hago en Twitch. A la gente que viene a verme, haga lo que haga, es a la gente a la que, de verdad, le tengo que agradecer el apoyo. A la que, de verdad, le agradezco que esté ahí constantemente. A la gente que se pasa por los directos de Dark Souls. A la gente que se pasa por los directos de Bioshock. A la gente que se pasa por los directos de cualquier cosa. Esa es la gente que, de verdad, yo valoro. No significa que a los demás no los valore, ni muchísimo menos. Pero esa es la gente que se lo tengo que agradecer el doble. Porque haga lo que haga, están ahí y es la gente que me acompaña diariamente. Por eso digo lo del tema de los directos de Twitch. Me encanta Twitch. Es algo que lo he estado spameando muchísimo durante este año. Lo siento, supongo. Pero es algo de lo que, de verdad, sí que estoy orgulloso. La comunidad que se está creando en Twitch. Las conversaciones que tenemos en Twitch. Poder hablar de las rayadas mentales de uno. De los gustos de otro. Todo a tiempo real. De verdad que, la gente que nos ha pasado por los directos, creo que no es consciente de lo divertido. Que es estar en uno de estos directos. Os aconsejo que os paséis. De verdad, probadlo. Probadlo. Aunque no sea de Naruto. Pasaos por ahí. Aunque últimamente sí que estoy streameando más Naruto en Twitch. Pero bueno, ya me entendéis. De verdad, a toda la comunidad que se ha creado en Twitch. Es algo que sí que tengo que agradecer. Porque esa es gente que considero amiga. Gente que está ahí. Gente con la que hablo todas las semanas. Todos los días. Y no sé. Me parece increíble. Como os mencionaba. Cuando me vas creciendo. Parece que se te va un poco de la cabeza el hecho de decir. Wow, es que poca gente. Poca gente, mucha gente. Lo que importa es la comunidad. Y mi comunidad es algo que valoro muchísimo. Lo he dicho muchas, muchas, muchas veces. Me parece una comunidad increíblemente sana. Increíblemente respetuosa. Y es algo que doy gracias por haber conseguido lo que he conseguido. Así que hasta aquí el tema de YouTube. Pasamos a hablar un poquito del Blazing. Bueno, es un tema algo candente últimamente. Y es que, bueno, ya sabéis que no está recibiendo muy buenas críticas. Sobre todo por parte incluso de sus anteriores jugadores. Ya sabéis mi opinión al respecto. Lo he dicho muchísimas veces. Blazing para mí está en su mejor momento. No para de sacar contenido. Contenido cada vez más variado. Sí que es cierto que últimamente estaba un poquito más estancado. Pero no para de salir mecánicas nuevas. No para de salir cosas nuevas. Lo cual me alegra muchísimo. Eso no quita que el juego necesite cambios. Quita cambios en las animaciones de Summon. Quita cambios en el propio juego. Porque el juego funciona mal. Ya sabéis que el juego crashea en cierto modo de juego. Que no voy a mencionarlo. No debe ser nombrado ese modo de juego. Pero es algo que espero que acaben solucionando. Últimamente están escuchando mucho a la comunidad. Entiendo que es por miedo. Ya sabéis que dentro de nada sale el Tribes. Supuestamente salía hoy. Pero al final ha resultado ser un bulo. No ha salido hoy. Y entiendo que están empezando a ponerse las pilas. Por el hecho de que el Tribes le está ganando terreno. Me da miedo. Me da miedo pensar que haya sido demasiado tarde. Y en particular por lo que os estaba mencionando. A día de hoy el juego recibe demasiado odio. Demasiado. Muy injustificado. Y sobre todo por parte de gente que tiene mucha influencia. Lo he dicho muchas veces. Youtubers de la comunidad inglesa que antes jugaban Naruto Blazing. Que antes subían Naruto Blazing. Lo han dejado de jugar. Pero no solo eso. Lo han dejado de jugar y lo dinamitan constantemente. Es algo que desde aquí. Condeno mucho. O sea, me parece vergonzoso. Que actúes como un crío. Y porque la gente te haya tratado mal. Porque por lo visto. Tengo entendido. La comunidad inglesa de Naruto Blazing es un poco tóxica. Por lo visto. Como la gente te ha tratado mal. Pues bueno. Vas a dejar y despreciar a toda la gente que realmente te ha tratado bien. Porque 50 te hayan tratado mal. Que 500 te hayan tratado bien. No importa. Vas a dinamitar totalmente el contenido que hacías sobre este juego. El juego en particular. Y la comunidad que creaste con él. Me parece vergonzoso. Os lo prometo. Me parece vergonzoso. Faltarle el respeto así a la gente que te ha seguido durante tanto tiempo. Lo he dicho muchas veces. Los youtubers tengamos más o menos suscriptores. Tenemos más o menos influencia. Eso es así. Y si una persona a la que tú sigues dice esto es A. Tú muchas veces. En algunas ocasiones. Obviamente. Vas a decir esto es A. Lo ha dicho él. No lo voy ni a comprobar. Y eso está pasando. Como os mencionaba. Mucha gente está dejando de jugar al juego. Y lo está criticando. Y está constantemente hablando mal sobre él. Únicamente porque unos pocos. Con unos cuantos suscriptores lo están haciendo. Personalmente me parece muy triste. Personalmente me parece muy patético. Por parte de estas personas. Pero es algo que supongo que tiene que ocurrir. Como os mencionaba. Yo voy a seguir subiendo Blazing. Me encanta el Blazing. Y si en algún momento me deja de encantar. Me deja de gustar tanto. Lo dejaré de subir. O lo dejaré de subir tanto. Y ya está. Pero no le faltará el respeto a todas las personas que están ahí. Que me han estado siguiendo durante tanto tiempo. Y que creen que mi criterio. Que creen que lo que les he estado contando todo este tiempo. Es real. Yo no voy a venir de un día para otro. Si me canso del Blazing. Y voy a decir. Es el peor juego de la historia. Como están haciendo estas personas. Están haciendo tiers. De juegos gacha. Y están poniendo al Blazing en el más bajo de todos. Incluso por debajo de gachas que ni habrán probado. Es algo que me parece patético. Lo siento. Y espero que pare. No porque no van a parar. Esta gente no sé. Quiero dejarlo un tema a un lado. Porque es un tema que me cabrea bastante. Así que como os mencionaba. Por tema Blazing. No os preocupéis. Voy a seguir subiéndolo. Y obviamente entrará nuevo contenido al canal. En forma de Thrives. El Thrives tiene muy buena pinta. Ya lo sabéis. Hay mucha gente que es escéptica. A la hora de ver el Thrives. Que dice que es feísimo. Que es tal. Yo le tengo muchas ganas. La verdad. Y espero que también pueda subirlo. Bueno. Espero no. Lo voy a subir al canal. Y espero que os guste. Sin más. Y si no os gusta. Pues da igual. Lo seguiré subiendo. Espero que la gente que disfrute del contenido. Pues que lo disfrute. Y ya está. Y si hay gente a la que no le guste. Pues que no lo vea. Y ya está. Pero es contenido Naruto. Y es contenido que voy a subir. Al igual que espero que por favor salga el Shinobi Striker 2. Que ya os lo he dicho muchas veces. A pesar de que es un juego que está llevado como la mierda. Me parece el mejor juego de Naruto. Y algún día. Algún día subiré. Cuentar las leyendas. Que algún día subiré el vídeo. De por qué para mí el Shinobi Striker. Es el mejor juego de Naruto. Así que nada. Contenido para el 2020. Ya Blazing. Ninja Tribes. Shinobi Striker. Algo más. Quizá. Quizá me hago un canal secundario. Para subir los directos. Esto es algo que entiendo. Que hay muchísima gente de aquí. A la que no le interesa. Así que quizá habrá un canal secundario. Para toda la gente. A la que no le interesen los directos. O que le interesen los directos. Mejor dicho. Que pueda suscribirse ahí. Y directamente resubiré. Todos los directos. En cuanto se terminen de hacer. Es algo que se me ha acumulado. Por ejemplo. Tengo la serie de Dark Souls. Que son como. 38 o 40 capítulos. Que tengo que subir. Que los tengo ahí. Ocupándome espacio. Tengo que liberarlo. Así que seguramente. Ya os digo. Habrá un canal secundario. Para subirlo. De forma. Series ahí. Las cosas que haga en Twitch. Aparte. Del contenido. Normal. De Naruto. Así que. Sin más. Os estaré informando. En el futuro. Sobre esto. Así que. Nada. Dejamos de hablar. Del contenido de YouTube. Ya os digo. Muchas gracias. A todos los que habéis llegado hasta aquí. Que tengáis un muy. Muy buen. Feliz año. Y ahora vamos a hablar. Un poquito más. De temas personales. Que es algo que me habéis. Preguntado mucho. Últimamente. Sé que. Esto suena muy falso. De. Me lo habéis preguntado mucho. Tal. Lo voy a contar. No. Realmente. En los directos. Se nota. Que estoy más apagado. Se nota. Que estoy un poco más triste. Y es que no estoy pasando. Por un buen momento. Ya lo he dicho. En alguna ocasión. Yo tengo una enfermedad crónica. Es grave. Para nada. Pero tengo una enfermedad crónica. Que me afecta al estómago. Y me afecta muchísimo. En general. En términos de ansiedad. Me genera mucha ansiedad. Y me. Me anula. Totalmente como persona. Es algo que. De verdad. No se lo deseo. Ni a mi peor enemigo. Algo contra lo que estoy luchando. Desde hace bastante tiempo. Espero. En un futuro. Poder. Reírme de esto. Poder reírme de estos. De estos años. Porque son años. Que estoy pasando mal. Y sobre todo estos meses. Como estos. Últimos dos meses. Noviembre y diciembre. Que para mi han sido. Calvario. Se lo prometo. Ha sido. Un sufrimiento constante. No se si se ha notado. Yo creo que. Os mencionaba en los directos. Me lo habéis notado. Me lo habéis dicho. Se nota. Estás un poco triste. Pero es algo que. Que confío. En que se termine. En que confío. Que mejore. Por suerte. Tengo. Una familia que me apoya muchísimo. Tengo una pareja que. Lo mismo. O sea. Está ahí. Conmigo siempre. Lo cual valoro. De verdad. Al igual que mis amigos. Que entienden perfectamente mi situación. Y en el caso de que no la entiendan. Se esfuerzan. Por entenderla. Se esfuerzan. Por hacerme sentir mejor. Es algo que. Que valoro mucho. La gente que me rodea. Mi familia. Mi novia. Mis amigos. Todo. Tengo la suerte. De tener. Una. De gente a mi lado. Que. Me quiere un montón. Teniendo en cuenta. Que tengo eso. Teniendo en cuenta. Que. Sin. Buscar fardar de nada. Porque. No creo que. Deba fardar de nada. Ni pueda fardar de nada. Tengo todo lo que quiero. Tengo. Un PC. Que. Tengo. Un PC. Que me permite disfrutar. De mis hobbies. Tengo. Puedo disfrutar de mis hobbies. Todo lo que quiera. En sí. Puedo hacer lo que quiera. Estoy estudiando lo que me gusta. A pesar de que este año. Está siendo un poco más duro. El máster. Por. Supongo. Por el mal momento. Que estoy pasando. Tengo la suerte. De tener todo lo que quiero. La mala suerte. A día de hoy. No poder decir. Que soy feliz. No estoy bien. Por mis temas. De salud. Y espero. Que esto se solucione. En un futuro. Que como mencionaba. Lo tengo todo. Tengo todo lo que quiero. Y aún así. No ser feliz. Es algo duro. Aunque. Te mata. Yo creo que. Te destroza por dentro. Es como. No. Tiene mucho sentido. Por desgracia es así. E insisto. Espero que. Que acabe cambiando. Dentro de poco. Ojalá. Y este 2020. Yo creo que es un. Punto de inflexión. Toca. Tirar para adelante. A pesar de estos meses malos. Que he tenido. Y cambiar un poco el chip. Es difícil. Porque es muy difícil. Yo creo que. Cualquier persona. Que se pudiese meter en mi cabeza. Se daría cuenta. De que es difícil. Pero bueno. Son cosas que. Con las que hay que luchar. Y dicen que lo que no te mata. Te hace más fuerte. Que si no me mata. No me mata. Tiraremos para adelante. Nada gente. De verdad. A los que hayáis llegado hasta aquí. Que ha sido una explicación. Muy cortita. De situación actual. De verdad que. Muchas gracias. Ya no solo. Amigos. Ya no solo. Y a mi familia. La gente. De verdad. La gente de los directos. Gracias. Porque. Me permitís. Dos. Horas. Cada. Dos días. Desconectar. A charlar. Olvidarme de mis cosas. Y. Simplemente hablar de cosas. Que nos gustan a todos. Gracias. Espero que. Que esto pueda seguir para adelante. Y. Que tengáis una muy. Muy. Muy buena entrada de año. Gran. 2019. Quiero mucho gente. Hasta luego. Que nos gustan a todos. 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 Gracias por ver el video.